What's up dudes? What's up folks? ¿Cómo se sale el sol? ¿Qué se sale? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale el sol? No, porque el solAP en ruid, el solAP en ruid, el solAP tinta con ruid. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? y y y y y oh no i'm just gonna go back inside can't see nothing oh you want to be on youtube you want to be on youtube come on ¿Quiere que famoso? ¿Quiere que famoso? No. ¿Dónde está tu primera vez? ¿Qué? ¿Como dice hola a YouTube? ¿Puedo usar esto? Pero no has reprimido la última vez. ¿De qué? Sí, déjala. ¿No es el bonito? No quiero dejarlo usarlo. ¿Dónde está el hoodie? ¿Puedo ir a mi canal? ¿Qué es el canal? I'ma bring y'all back, ok? Peace out. Mi homeboys, mi homeboys over there with the cream and the homeboys. Nice man, guys. Just it. Son mis amiguitos. I can't say nothing without you, bro. Woo! 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 Bro! 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 Eh! Peace out. Oh my god, mate. I'm like, oh my god, like, I'm like, peace out. It's still warm, you know, I'm like, damn, bro, my bad. I'll see you. Peace out.